Durante dos días los funcionarios de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería recibieron un curso por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA de Costa Rica. Aprendieron sobre la estimación de gases de efecto invernadero y remociones de carbono en fincas agropecuarias de la región Brunca. Tiene dos asuntos importantes, uno es cómo podemos reducir las emisiones en las fincas, cómo las podemos medir también de gases de efecto invernadero y la otra es cómo nos podemos ir adaptando hacia el nuevo clima que está viniendo. La intención es que los funcionarios puedan guiar a los productores pues con los constantes cambios climáticos. Ahora, por ejemplo, es más difícil determinar cuándo se puede realizar la poda en los cafetales. En el tema de las emisiones porque hay que ayudar a reducir las emisiones para que el planeta se deje calentar en la medida de lo posible y el otro es, en el tema de adaptación es que el clima está variando y ahora ya a la gente le cuesta predecir cuándo fertilizar, cuándo podar, cuándo hacer las prácticas agrícolas y entonces es ver cómo nos vamos adaptando para volver a hacer ajustes a esas prácticas. También la idea es que esos conocimientos lo repliquen a los productores. Esto es ver, esto lleva un proceso, es cuánto ha variado el clima en una comunidad y cuánto cambio hay que hacer en el cultivo o el medio de vida de ese productor y entonces ellos tienen que aprender a valorarlo, los funcionarios, para poderles transmitir el mensaje al productor. ¿Y esas capacitaciones cada cuánto las realizan? Bueno, en el caso de la región Brunca, esta es la tercera, es una por año, duramos de dos a tres días en la capacitación y es en un proceso continuo de capacitación de diferentes formas de medir el cambio climático. ¿Va dirigida solo a funcionarios? Por el momento sí, va dirigida solo a funcionarios, pero también hay capacitaciones para productores. Esta es la tercera capacitación que brinda el INTA a los funcionarios en Pérez Celedón. ¿En qué hora? ¡Dale! ¿Va dirigida solo a funcionarios en Pérez Celedón? ¿A dónde crees el álbum?